Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Un gusto saludarles, esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar todos los documentos en la institución. Además de ello, tratemos de estar al día en las pensiones. Sí, obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, como ustedes saben, hoy juega nuestra selección. ¿Será que gana? ¿Qué opinan ustedes? Sí, gana. De una, dicen, de una. Hay que ser sinceros, dicen. No gana. Es Italia. Ya, muy bien. Puede ser. Excelente. Muy bien, ¿no? Esperemos, pues, bueno, que el partido que tenga nuestra selección el día de hoy sea de una calidad sumamente buena, ¿no? Esperemos a ver cómo nos encontramos y, pues, para hacer una excelente participación en la Copa América, ¿no? Y, por ende, pues, nosotros tenemos que siempre apoyar, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las culturas, de una de las civilizaciones que más aportaciones ha dado a nuestra sociedad, ¿no? Que prácticamente es una de las más grandes en la antigüedad, dado directamente por su crecimiento territorial, por las obras de arquitectura, por el desarrollo de la política y, sobre todo, por los grandes inventos que nos han dejado y que la mayoría de ellos perduran hasta el día de hoy, ¿no? Es acerca de la civilización china, ¿sí? Y de la obra arquitectónica más representativa que tenemos de esta cultura, ¿sí? Y prácticamente la observamos en estas imágenes, ¿no? ¿Cómo se llama esta obra de arquitectura? La muralla china. La muralla china. La muralla china, ¿no? Muy bien. La famosa muralla china que prácticamente sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? ¿Será que desde el espacio se puede ver la muralla china? ¿Qué opinan ustedes? No, no se puede ver. ¿Será, no será? Ah, sí, excelente. Muy bien. Según investigaciones, prácticamente sí la pueden observar desde esa distancia, ¿no? Pero, en fin, prácticamente es una de las culturas que prácticamente nos han dejado, pues, grandes avances científicos y de obras de arquitectura, ¿no? La civilización china. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor Pablo Gualias, por favor. Claro, dice, ya le leo. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul. En la era se denomina Neolítico. Específicamente entre los años 7000 y 2000 a.C. El territorio resultó muy fuerte y rico en recursos naturales, permitiéndole a su población progresar a un ritmo, logrando hacerse un hombre en la historia universal. Conozcamos un poco más sobre las costumbres y tradiciones de China. Excelente, muy bien. Aquí directamente podemos determinar, ¿no? Que la cultura china prácticamente estuvo ubicada a la cercanía del río Amarillo y del río Azul. O el Huanghou o el Yangtzequian que se conoce, ¿no? Prácticamente estuvo entre los años 7000 y 2000 a.C. Si bien es cierto, tuvieron un territorio muy fértil, tuvieron pues unas grandes cantidades de recursos naturales, y además de ello pues nos dejaron grandes obras de arquitectura, ¿sí? Ahora, nos vamos a la ubicación, por favor. Me ayuda la señorita. Olga Margot, por favor. Ya, licenciada. Ubicación. La civilización china se encuentra al este del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos Amarillo, Huanghou, y Azul, Yangtzequian. Estos dos ríos dividían el país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Excelente, señorita Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que la ubicación, ¿sí?, prácticamente se encuentra en el continente de Asia a las cercanías de estos dos ríos principales, ¿no? El Juanjo, bueno, el río Amarillo, y el Azul, el Yangtzequian, ¿no? Que justamente se encontraban por esta ubicación, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá podemos observar que todo ese territorio, ¿sí?, que tenemos de un color medio tomatito, en donde podemos identificar dónde tuvo su ubicación exacta la cultura, pues, china, ¿no? Y además de ello, también podemos encontrar sus dos ríos principales. Sí, excelente, muy bien. Bueno, aquí tenemos, pues, algunos océanos, el Océano Pacífico, el Mar de China Meridional, el Golfo de Bengala, que tenemos en este lado de acá, ¿no? Pero, prácticamente, el territorio estuvo abarcado, ¿sí?, en el continente asiático. Ahora, como ustedes saben, dentro de la civilización china, las formas de gobierno prácticamente estaban en dinastías, ¿sí? Y prácticamente podemos determinar algunas de las más importantes. Dinastía Shia. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor Edison Torres Logroño, por favor. Dinastía China. Podemos dividir la época de la civilización china en dos etapas. Etapa antigua, dinastía Shia, 2100, 1600 antes de Cristo. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2100 hasta el año 1600 antes de Cristo. Estuvo ubicada alrededor del río amarillo, dinastía Shang, 1600 a 1100 antes de Cristo. Esta dinastía reino durante los años 1600 antes de Cristo, durante el cual se caracterizó por utilizar los caparazones de tortugas y los jamuflatos del buey con fines de adivinación. Dinastía Shia, 1050 a 256 antes de Cristo. Esta dinastía desarrotó a los Shang y empezó a regir en el año 1050 hasta el año 256 antes de Cristo. Durante esta dinastía se organizó el reino en Estados o provincias. Excelente. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de las dinastías tenemos a la primerita, ¿no? En la etapa antigua, dinastía Shia del 2100 a 1600 antes de Cristo, ¿no? Esto prácticamente destaca la característica propia que fueron atentándose o se ubicaron directamente a la cercanía del río amarillo, ¿no? Muy bien. Y aquí podemos verificar que dentro de los años de 1600 y 1100 prácticamente se ubicó la dinastía Shang, ¿no? En la cual la característica propia en que en esta etapa se utilizaban los homóplatos y los caparazones de tortuga con fines de adivinación. Es decir, ya presentaron lo que son fuertes tradiciones religiosas, ¿no? Es decir, que utilizaban, ¿sí? Estos herramientas, estos herramientas, los caparazones de las tortugas, los homóplatos del hueso, sus huesos, con la finalidad de interceder con sus dioses en general, ¿no? Dinastía Shou, que prácticamente podemos determinar que los territorios de China ya fueron divididos por estados o provincias en general, ¿no? Además de ello, tenemos algunas imágenes en donde podemos observar las formas de vestimenta de estas grandes dinastías, ¿sí? Muy bien. Vamos a avanzar a las siguientes en la etapa imperial. Me ayuda, por favor, la señorita Norma Elizabeth. ¿Estamos ahí? Sí. Buenas tardes. Ahora, etapa imperial. Dinastía Kim, 221 y 206 a.C. Abarcó desde, repito lo mismo, 2021 al 2006 a.C. A partir de esta dinastía, China se convierte en un imperio, convirtiéndose en un pueblo mucho más unido y fuerte. Se mejoró el sistema de escritura y la arqueología. Se extendió desde el año 206 a.C. hasta el año 220 d.C. Y hubo un progreso enorme en la parte comercial, así como también industrial y agrícola. La dinastía Sum duró desde el año 581 d.C. hasta el 618 d.C. Y se caracterizó por reformar el país, así como consolidar su poder. Se siguió ampliando la construcción de una gran muralla. Excelente, señorita Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí en la etapa imperial prácticamente podemos destacar las siguientes, ¿no? La dinastía Kim de los años 221 al 206, en donde prácticamente China ya se convierte en un imperio, ¿no? A más de ello se fortalece sus territorios, se dividen completamente lo que son en estados, en provincias, y a más de ello, pues, se fortaleció la escritura y la arqueología, ¿no? La dinastía Han. Aquí directamente podemos determinar que con esta dinastía lograron tener un gran avance en la industria y en las formas de la agricultura, ¿no? La dinastía Shu, entre los años 581 y 618, prácticamente se dio paso a seguir consolidando, seguir creando lo que era la construcción de la gran muralla, ¿no? Aquí directamente podemos observar, ¿sí? Cómo decoraban, en este caso, al ejército o a la población en general en barro. Miren cómo lo realizaban. Prácticamente podemos observar lo que es su rostro, su vestimenta e inclusive el peinado, que prácticamente también era sumamente detallado, ¿no? Miren, justamente al monarca o al emperador, sí conocido, prácticamente de estas dinastías, siempre lo representaban con colores sumamente llamativos, ¿no? Aquí dentro de las etapas imperiales también detallamos a la dinastía Tang, que prácticamente se ubicó entre los años 618 al 907, ¿no? Que fue una etapa en donde el territorio chino también tuvo un crecimiento sumamente exponencial, ¿no? Después tenemos a la dinastía Song de 960 a 1279, y aquí prácticamente podemos determinar que fue una época de una serie de enfrentamientos, ¿no? Aquí directamente el imperio Akaifeng, sí, que prácticamente era un revolucionario de esos territorios, eventualmente tuvieron grandes conflictos, ¿no? Pero, sin embargo, aquí podemos determinar que a pesar de los conflictos que tenían, sí el comercio logró desarrollarse aún más, ¿no? La dinastía Yuan de 1234 a 1368 prácticamente estuvo caracterizado por el dominio del imperio mongol, ¿no? Y el representante, sí, de ese imperio, pues, fue el famoso Henkis Khan, ¿sí? Que prácticamente con el aparecimiento, con el control de este personaje, eventualmente no se logró tener una estabilidad política, y pues, obviamente, se dio paso a las siguientes dinastías, ¿no? La dinastía Ming de 1368 a 1644, ¿sí? Que fue caracterizado prácticamente por el desarrollo de las rutas de navegación, en la comunicación marítima, y además de ello, utilizaron la plata como sistema monetario, ¿no? La dinastía Qing de 1644 a 1911, caracterizado directamente con los conflictos que tenían entre Japón, ¿no? Como las guerras del opio, y que, obviamente, pues, estaban siempre en constantes enfrentamientos por los territorios, por el comercio en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar la Organización Política de la Civilización China. Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía García, por favor. Licenciada, buenas tardes. Organización Política de la Civilización China. La Organización Política de la Civilización China se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y este era sucedido por un heredero, generalmente su primogénito varón. Excelente. Muy bien, Dios. Muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, en la Organización Política, sí, el máximo representante siempre fue el emperador, ¿no? Después tenemos a la nobleza, después tenemos a la burocracia, tenemos a los campesinos, comerciantes y adversanos, y finalmente tenemos a los esclavos en general, ¿no? A más de ellos, sí, el primogénito varón del emperador prácticamente ascendía al poder, ¿no? Cuando yo digo el primogénito, ¿a qué me refiero? Al primer hijo. Es el primer hijo. Al primer hijo varón. Excelente, ¿no? Y esa era la forma, en este caso, para tener un control de este territorio, y sobre todo, pues, seguir encaminando a esta gran civilización, ¿no? Organización, me ayuda, por favor, la señorita o el señor. El señor Dilan Ronaldo, por favor. Organización Política de la Civilización China. Luego, se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada a funcionarios públicos. Además, durante la dinastía aquí, se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Excelente, muy bien. Díez, muchísimas gracias. Ahora, aquí también podemos determinar, ¿no? Que con el pasar del tiempo, prácticamente, lograron establecer lo que son normativas o leyes que prácticamente respaldaban a la propiedad privada, ¿no? Bueno, ¿el almuerzo está...? ¿Vas a comerlo de anoche? En el día, mejor, señorita Sánchez. En el día, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿no? Que la dinastía Qing prácticamente estableció parámetros de administración, ¿no? En donde establecía lo que es un sistema de igualdad, ¿sí? Para la población, pero sin embargo, el gobierno chino era el cual directamente se encargaba de todos los parámetros económicos, sociales y culturales, ¿sí? Muy bien, me ayuda en la siguiente diapositiva el señor... Hola, señorita. Me ayuda, por favor, el señor Andrés Bayardo. ¿Estamos ahí? Señor Andrés, ¿no? Sin nota. Señorita Alegría de Los Ángeles, por favor. ¿Por favor? Tampoco. Sí, el audio está encendido... Eh, no, el audio está encendido. Ahí estamos. A ver. La Organización Política de la Civilización China. Por otro lado, se implementa un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región dominicana, perdón, dominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. ¿Hasta ahí, dicen? Excelente, muy bien. Hasta ahí nada más, diez. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente se establece lo que son parámetros de impuestos, ¿no? Que prácticamente lo hacían para la población, para los esclavos, y que obviamente gozaban de sus beneficios el emperador en general, ¿no? Ahora, dentro de la política, tenemos, pues, al emperador, que era el jefe principal de la pirámide social china, el que tenía, pues, todo el cargo divino, el poder del ejército y el poder religioso también, ¿no? La aristocracia, que prácticamente se encontraba con la corte imperial, se componía por terratenientes y jefes militares. Y el tercer nivel prácticamente ocuparon los funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador, ¿no? Aquí podemos encontrar jueces, gobernadores, policías, supervisores, recaudadores directamente de impuestos en general, ¿no? Miren, de esta manera, en la política también administraban esos territorios. El emperador, la aristocracia nobiliaria, los mandarines, los campesinos, y finalmente lo que son los esclavos en general, ¿no? Y cuarto pendaño, que prácticamente se encontraban los esclavos, eran generalmente los prisioneros de guerra y que eran castigados directamente por cualquier actividad que no obedecieran, especialmente a los terratenientes, o a su vez directamente eran los prisioneros de guerra, ¿sí? Que prácticamente quedaban a merced por la cultura de China, ¿no? Entonces ellos obviamente tenían que pagar lo que son impuestos y en su momento también trataron de comprar su libertad, ¿no? Pero cosa que no se daba y obviamente los esclavos eran utilizados para todas las actividades en general, ¿sí? Ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento de su economía. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? Jenny Cadena, por favor. Señorita Cadena, ¿no? ¿No? ¿Estamos sin nota? ¿Me ayuda, por favor, la señorita? No, la señora Cadena, licenciado, dijo que solo va a escuchar nomás, que no podía participar. Ya, muy bien. No olvidarán, en este caso, de notificarme, ¿no? Si estamos laborando, por favor. Señorita Glenny Magali Zambrano. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río, yaz, sí, y luego domesticando animales de carga, con los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el trueque como sistema de beneficio. Posteriormente, se comienza a desarrollar la metalurgia en la edad de los metales para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente la economía de China se basaba en la agricultura, ¿no? Prácticamente detallando el crecimiento del cultivo del arroz, ¿sí? En el río Yangzi, que se le conoce, ¿no? Que prácticamente, después de cultivar, lo utilizaban con una forma de comercio, ¿no? Entre ciudades y, obviamente, pues, dentro de sus inicios del comercio lo hacían mediante el trueque, ¿no? Y después, obviamente, lo hacían con productos, lo hacían directamente con herramientas y, finalmente, después lo hacían directamente con materiales preciosos, ¿no? Como el oro o la plata. Prácticamente, aquí podemos determinar que en la edad de los metales, ¿sí? Lograron crear armas, herramientas para facilitar ciertos trabajos, ¿no? Especialmente de la agricultura. Ahora, si hablamos un poquito del cultivo principal de China, que era el arroz, ¿sí? Prácticamente tuvo un crecimiento, pues, por todo el mundo, ¿no? Pero partió de esta gran civilización. Por ejemplo, al día de hoy, ¿cuántas veces nos alimentamos de arroz en el día? De peces. Tres veces. No, mentira. Una, profe. Ya, puede ser. Muy bien. Una, dos. Pero es un plato principal que, en nuestra casa o el sitio en donde nosotros hagamos a comer, siempre, pues, lo consumimos, ¿no? Muy bien. Economía. Me ayuda, por favor, la señorita Elvia Victoria, por favor. A ver, economía. Los materiales provenían de la minería que se fue desarrollando en yacimientos cercanos donde se explotaba minerales importantes como el hierro, cobre, oro y plomo. Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, como, por ejemplo, la creación de los objetos de porcelana, cerámica y seda, los cuales desarrollaron a extenderse por todo el territorio, dominando por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo. Excelente, señorita. Muy bien. Miren, por ejemplo, acá. Aquí también podemos determinar que empezaron, pues, a comercializar lo que son minerales importantes, ¿no? El hierro, el cobre, el oro, el plomo, que prácticamente servían, en este caso, para mejorar su economía, ¿no? También podemos determinar de qué eran expertos en crear objetos de porcelana, de cerámica, de seda, que en su momento, pues, logró extenderse por todo el mundo, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, sí, son representaciones directamente de monedas, ¿no? Miren cómo las representaron. Aquí también tenemos imágenes de herramientas que ellos también crearon con la finalidad de facilitar lo que son sus trabajos, ¿no? De igual manera, pues, en la agricultura. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de su religión. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Luis Alberto Flores. ¿Estamos ahí? Sí. Señor Luis Alberto. No, sí, no está. Señorita Digna Isabel, por favor. Licenciado, sí estoy, pero en este momento me estoy cambiando porque voy a hacer el trabajo. Ah, ya listo. Muy bien, después me ayuda, por favor. Señorita Digna. Voy a ir escuchando en el búho ahorita la clase. El sistema religioso chino no fue para nada parecido de las culturas occidentales y nunca ha sido fuerte, ya que se han regido principalmente por las filosofías, como el confusión mismo que ha tenido un gran impacto de cultura china hasta el día de hoy. Además, creen en el toa, 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 toa. Taoismo. Taoismo. Y, toaismo. Y budismo. Las cuales también se han llegado a considerar más ideas filosóficas de cualquier otra cosa. excelente señorita, muy bien muchísimas gracias miren por ejemplo en el caso de la religión ellos mantienen lo que son corrientes filosóficas en este caso muy diferentes a la religión que nosotros tenemos de este lado del mundo entonces por ejemplo para ellos indican que cualquier religión que uno pueda tomar siempre va a llegar al mismo punto ¿cuál es el mismo punto? la iluminación o la felicidad del alma en general por ende pues las visiones religiosas de los chinos eventualmente se establecen por conductas que los seres humanos tienen y más de ello prácticamente se establecieron en dos corrientes filosóficas conocidas como en el taoísmo y el budismo en general que prácticamente si hablamos del representante de Buda establece lo que son virtudes conductas morales conductas éticas que los seres humanos deben tener para encontrar la felicidad miren por ejemplo acá esta es una imagen que siempre podemos encontrar de Buda ¿qué simboliza o qué representa Buda? es como un dios para los chinos ¿no? ya podría ser es más una corriente filosófica ¿no? pero para ellos Buda pues es una persona sumamente importante en donde refleja que nosotros tenemos que tener normativas morales dentro de nuestra sociedad por ejemplo Buda decía sí que en este caso si nosotros nos desprendemos de los bienes materiales nos enfocamos en el crecimiento de nuestra alma de nuestro espíritu encontraremos pues la felicidad ¿no? y pues algunos de nosotros también tenemos esta imagen dentro de nuestra casa en donde se establece o se tiene la creencia de que él atrae lo que es la buena suerte ¿no? miren por ejemplo acá podemos observar algunas imágenes en cómo representan estas corrientes filosóficas ¿no? y ya que es muy diferente a la religión a que nosotros directamente tenemos el día de hoy ¿no? entonces por ejemplo acá directamente sí tenemos algunas imágenes de cómo representan sí a sus dioses en general ¿sí? yo le voy a dar lectura por favor los chinos creían más en las fuerzas de la naturaleza en vez de alguna divinidad en especial por lo que creían en el cielo y los distintos elementos como el agua el fuego la tierra y el aire además la adoración a los antepasados tomaba parte de su cultura por eso miles de familias oraban por sus antepasados una y otra vez en una especie de rito obligatorio ¿sí? entonces podemos decir que ellos mantenían una religión politeísta ¿no? ahora vamos a detallar pues los principales monumentos la gran muralla china me ayuda por favor la señorita Estefanía García por favor monumento de los chinos los chinos llevaron a cabo varias edificaciones importantes que se han mantenido hasta nuestros días entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes la gran muralla china fue construida principalmente como una fortificación y luego se dio la forma de muralla protectora para toda la región norte frontera con Mongolia y Manchuria para resistir los ataques de estos pueblos ya que constantemente recibían ataques de los mongoles se calcula se calcula que tiene aproximadamente unos 7000 kilómetros de largo pasando por varias provincias de China excelente señorita Díez muchísimas gracias miren por ejemplo acá la gran muralla china si prácticamente fue creada con la finalidad de detener los avances o los ataques de pueblos y de culturas sumamente grandes como los mongoles en general se logra determinar que la gran muralla china tiene una longitud de 7000 kilómetros de largo es una obra de arquitectura que hasta el día de hoy perdura en nuestra sociedad otra obra de arquitectura es el mausoleo de Qin Shi Huang me ayuda por favor la señorita o el señor el señor Dylan Ronaldo por favor un soleo de Qin Shi Huang es el recinto donde el emperador Qin edificó su tumba y la de su familia junto a otras 400 tumbas más además del impresionante ejército de terracota que mandó construir durante su gobierno excelente muy bien señor Díez muchísimas gracias ahora miren por ejemplo acá aquí prácticamente destaca lo que es una forma de enterrar sí miren tanto al emperador como directamente a sus esclavos en general ¿no? además de ello prácticamente tenemos lo que es una decoración tanto en el caso directamente de la vestimenta de sus cuerpos además directamente de sus rostros en general también también es conocido como el ejército de terracota sí miren sumamente grande sumamente amplio justamente aquí en el centro también podemos encontrar pues a la imagen representativa del emperador ahora otro monumento otra obra de arquitectura de los chinos son las pagodas miren por ejemplo en este caso son edificios sí con varios pisos sí excelente miren entonces hay de diferentes maneras de diferentes formas pero prácticamente se establecen dentro de las ciudades más importantes de China ¿no? ahora vamos a detallar pues las grandes aportaciones de ellos la brújula ¿sí? ¿para qué nos sirve la brújula? para dirigirnos para dirigirnos orientarnos para orientarnos muy bien sí el papel para escribir ya muy bien el papel para escribir excelente miren por ejemplo acá el papel sí netamente destaca en los primeros materiales que se utilizaron era la corteza morera y luego el bambú que prácticamente eran plantas de la naturaleza en donde con el pasar de los años con el pasar del tiempo prácticamente lograron dominarlo y era un documento en donde prácticamente se podía pues escribir se podía dictaminar lo que son normativas leyes que eran dictaminadas por el emperador como tal después en este caso se elaboraba el papel de arroz en donde obviamente pues era comercializado pues por todas las provincias de China y además de ello se expandió pues por todo el mundo y al día de hoy utilizamos el papel directamente para escribir para comunicarnos para dejar mensajes y obviamente para tener o retener información importante para nosotros entonces aquí tenemos otra de las grandes aportaciones que fue la imprenta ¿para qué nos sirve la imprenta? para tener modelos impresiones libros ya muy bien modelos impresiones la agrupación de información en libros calendarios bueno que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando ¿no? y la porcelana la porcelana por lo general ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿en qué materiales? en las tazas de la casa platos ya muy bien excelente aparte de ello también podemos encontrar otras aportaciones de los chinos como fue la pólvora ¿la pólvora seguimos utilizando hasta el día de hoy? sí sí excelente ¿para qué utilizamos la pólvora? los juegos pirotécnicos muy bien excelente ¿para qué más? municiones para las armas de fuego para las armas de fuego muy bien excelente ¿no? además de ello también encontramos aportaciones y trabajos como en la seda ¿sí? otras aportaciones más fue la utilización del paraguas sí miren por ejemplo en estos días de lluvia en estos días de frío utilizamos fuertemente lo que es el paraguas ¿no? y al día de hoy prácticamente es una cultura que sus aportaciones que sus obras de arquitectura han ayudado muchísimo a nuestra sociedad ¿no? por ende es catalogada como una de las civilizaciones más importantes del mundo ¿sí? bien chicos nos vamos a quedar hasta ahí por favor en historia ¿sí? y nos encontramos por favor a la una y cincuenta en ciudadanía ¿sí? así que aprovechemos el tiempo por favor para tomar un cafecito una agüita y si podemos pues almorzaremos ¿sí? nos encontramos a la una y cincuenta por favor a la una y cincuenta a la una y cincuenta